¿Sabéis lo importante que son estas tres llaves para todos los saloveranos? Pues hoy vamos a hablar de ellas y del arca de las tres llaves. El arca de las tres llaves era un arcón enorme en el que guardaban los documentos más valiosos del ayuntamiento. Era obligatorio tenerlo en todos los consejos por una pragmática real de los reyes católicos en 1500. Y bueno, pues aquí también la teníamos. Estas son las tres llaves y no estaban jamás, las encontrábamos juntas, sino que estaban separadas. Era un sistema de seguridad infalible y cada una estaba en posesión de una persona diferente. Una la tenía el alcalde, otra la tenía el escribano y la última la tenía un regidor. Y solamente en ocasiones muy solemnes se tenían que reunir las tres personas con sus tres llaves para poder abrir el arca y sacar los documentos valiosos del ayuntamiento de Arobera. La última vez que tenemos constancia de la asistencia del arca es en la guerra de la independencia. Imaginaros, estaban los franceses a las puertas de Arobera, el general de Messier, y uno de los regidores, que estaba muy avispado, cogió el arca y se la llevó a su casa para proteger los documentos que contenía. Por desgracia, sabemos que no pudo volver al ayuntamiento porque estaba en muy malas condiciones, tenía carcoma, estaba medio rota. Y ya no pudo volver, se perdió, pero cumplió su función porque todos los documentos valiosos que contenía de pergamino, de papel, los privilegios reales, se salvaron porque estuvieron guardados aquí durante más de 300 años. Y gracias a eso, los conservamos en el Archivo Municipal. ¡Gracias!